Desde ese año, la llegada de noviembre representa un alivio para los proveedores del Caribe mexicano, al igual que para 90% de prestadores de servicios por el final de la temporada baja, y en esta ocasión hay un aliciente extra. Susana Fuentes Escamilla, presidente de la Asociación de Proveedores de Quintana Roo, comenta que el sector empieza a tener un ligero incremento, confía en que será mayor conforme se acerque la cumbre del cambio climático y hace cálculos. La próxima semana será cuando de pronto sí se venga una oleada fuerte de requerimientos. Tal vez sí un 20% sí repuntaría de lo que habitualmente ya se empieza a recuperar en esta temporada. Detalla que los insumos en los que ya se empieza a notar mayor demanda es en alimentos y bebidas, además de losa, principalmente pedidos inmediatos, más de lo habitual de productos como platos, tazas y cubiertos en general. Estamos esperando y tratando de estar preparados porque consideramos que a partir de la próxima semana se van a empezar a soltar estos requerimientos ya un poquito más masivos, más importantes por lo de la COP16. Sobre el origen de los artículos, Fuentes Escamilla lamenta que cuando menos 70% sigan siendo de importación, mientras que del restante 30%, 25% se adquiere en el interior del país y apenas 5% es producción local. Por otra parte, la lideresa de proveedores informa los resultados de la novena edición del Foro Regional PYME CAPTA 2010, comenta que se superan expectativas con más de 800 citas de negocios, 2.000 visitantes y otras cifras más. Fue la derrama económica en cuanto a la cuestión turística, porque tuvimos 150 habitaciones durante tres días. Traducen más de 100.000 dólares de derrama económica por el consumo que estas personas o estas cuartas noches dejaron al Estado. Susana Fuentes añade que se concretaron 104 negocios por un monto de 2.628.000 pesos, aunque la cantidad podría variar porque aún se evalúan resultados. Participaron 117 expositores y se brinda capacitación a 2.091 personas. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz, en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila, Arreola. Gracias por ver el video.